Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, en este caso es del octavo tomo del Manga Bakuman con guion de Sugomio ve dibujo de Takeshi Obata de Norma Editorial, creo que ronda las ciento y pico páginas 185 páginas creo, si no me he equivocado, ya sabéis que no vienen numeradas y bueno, como siempre os voy a leer la sinosis y os voy a decir mi opinión dice, Saiko y Sujin intentan conseguir una nueva serie, esta vez de humor pero antes deben probar con un autoconclusivo, necesitan un buen resultado para hacerse con la anhelada serie que ocurrirá, por otro lado, oscuros nubarrones en turbio en la relación de Sujin y Miyoshi tras el recuento de este último con Iwase y encima el asunto contagia también a Saiko y a Zuki bueno, a mi es un tomo donde vamos conociendo muchísimo mejor como es el mundo mangaka lo difícil que es introducirse, mantener una serie como se puede escaer y volver a subir en un corto periodo de tiempo además vemos como se pueden mantener las relaciones como pueden avanzar las relaciones personales, me refiero, de las parejas la verdad es que me encanta, vamos viendo también como al final del libro se unen varios mangakas para ayudar a uno de ellos, bueno, a una de ellas y la verdad es que lo recomiendo totalmente, si os gusta el mundo manga creo que no habrá nadie que no lo haya leído y si os interesa saber cómo funciona y nunca habéis leído manga es una buena forma de saber cómo funciona todo el entresijo ya que es bastante diferente de lo que es el mundo de la literatura normal así que un manga totalmente recomendable y hasta aquí el vídeo, como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí ¡Gracias! ¡Gracias!